Hola, hoy vamos a aprender sobre el sistema cardiovascular, que es como un sistema de carreteras dentro de tu cuerpo que te mantiene sano y lleno de energía. Este sistema tiene cuatro partes principales, la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos, que son como los caminos por donde viaja la sangre, y el sistema linfático. La sangre, podríamos decir que es un carro de retarto específicamente en tu cuerpo. La sangre es como un carro que lleva cosas importantes a todos los rincones de tu cuerpo. Y este soy yo explicándole a los estudiantes qué es lo que se transporta en este sistema circulatorio. Lleva cosas como oxígenos, nutrientes, exactamente lo que comes, y las hormonas, que son una especie de mensajes especiales que ayudan a tu cuerpo a funcionar. Dirás, este no soy yo. Estos también recogen la basura, como los desechos para sacarlos de tu cuerpo. Es un gran equipo de limpieza y transporte al mismo tiempo. Además, la sangre ayuda a mantener tu temperatura y protege tu cuerpo, porque es la casa de las defensas, parte del sistema inmunológico que combate virus y bacterias. El corazón es una bomba que nunca se cansa. El corazón es como una bomba súper poderosa que siempre está trabajando, incluso cuando duermes o estás jugando. Está en tu pecho y se asegura de que la sangre se mueva por todo el cuerpo, desde que eres un bebé hasta que seas mayor. Tu corazón nunca se detiene. Los vasos sanguíneos. Los caminos donde viaja la sangre. La sangre necesita carreteras para moverse. Estas carreteras se llaman vasos sanguíneos y hay tres tipos. Arterias, que son los caminos que llevan la sangre desde el corazón a todas las partes del cuerpo. Las venas, traen de regreso la sangre hacia el corazón. Y capilares, son las calles pequeñitas donde la sangre entrega las cosas que necesitan tus células, como el oxígeno. El sistema linfático es como un grupo de pequeñas tuberías que ayudan a recoger ese líquido que se escapa de los vasos sanguíneos para evitar que te hinches. También ayuda a mover las grasas y vitaminas que tu cuerpo necesita y es el hogar de muchos soldados que ayudan a protegerte de enfermedades. ¿Por qué es importante? Este sistema es súper importante porque ayuda a que todo funcione bien dentro de tu cuerpo. Sin él, no tendrías energía, no podrías respirar bien y tu cuerpo no estaría protegido contra los gérmenes que intenten hacerte daño. Ahora que ya sabes cómo funciona el sistema cardiovascular, imagínalo como un equipo dentro de tu cuerpo que trabaja todo el tiempo para que te sientas bien y saludable. Y cada una de sus partes es muy importante. Gracias por escuchar y recuerda que en el próximo video aprenderemos más sobre cada uno de estos sistemas. Nos vemos pronto.